Sube, mueve el ojo pa' right y pa'lante Hasta el suelo baby girl, no pares Atrévete, ponte pa' mi Me interesa, clap, si tu tápame Sube, a este tubo sube Y no vengas a ponerme la difícil Si es que fuma, no lo dudes No lo dudes, no lo dudes Siempre así calado, con los Jordan Retro Mueve ese culo shorty, como si fuera un salero Sacúdelo, esto es sin parar, date media vuelta Yo soy como un gula hoop, mueve como un gula hoop Y ese culo como un gula hoop Mueve como un gula hoop Y ese culo como un gula hoop Mueve como un gula hoop Mueve como un gula hoop Y ese culo como un gula hoop Mueve 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 como un gula hoop Y no vengas a ponerme la difícil Sé que fumas, no lo dudes No lo dudes, no lo dudes Cristina, estudiante, baladina Y da vuelta en el tubo como si fuera una machina Con los jeitos de neón o si no los transparentes Tú me entiendes, todos los dragos tan pendientes You know the deal, mucho Chevy Cush En el VIP, más de 100 botellas These bitches love me Hasta la nube el DJ la sube Como se trepa, meña, no se bude Mueve como un hula hoop Y ese culo como un hula hoop Mueve como un hula hoop Y ese culo como un hula hoop Mueve, mueve, hula hoop Y ese culo como un hula hoop Mueve como un hula hoop Mueve, 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 hula hoop Mueve como un hula hoop Y ese culo como un hula hoop Mueve el ojo pa' atrás y pa'lante Hasta el suelo baby girl, no pares Atrévete, ponte pa' mí Me interesa, Clep, si tú estás pa' mí Sube a este tubo, sube Y no vengas a ponerme la difícil Sé que fuma No lo dudes No lo dudes No lo dudes Ok, uh Cheezy boys, homie The album You know what time it is, daddy Live Studios Yo, Echo We killin' em Ulvi Rome Lo evo Jedis Flash Ove Homie Yo, V All day, daddy Cheezy Ey, Jay-Z